Hola queridos amigos, quiero reflexionar brevemente sobre lo que ocurre cuando hay un deseo importante de consumo, de un patrón de consumo muy bien, mientras esto ocurre cuando va a ocurrir las sensaciones tan distorsionadas. Pero ay Dios mío, yo quiero dejar constancia mediante este vídeo de lo que ocurre después. Cuando se ha terminado ya, sean dos días, tres, una semana, las sensaciones que se tienen, por el amor de Dios, es la muerte en vida de una persona, es el cáncer psicológico, es un no poder, o sea, no se puede, no se puede hacer nada. Uno quiere levantar una mano y al mismo tiempo no levantarla, uno quiere dormir, pero al mismo tiempo no puede dormir. Es una alteración tan grave, tan dolorosa, que llena de culpabilidad al adicto. Por el amor de Dios, seamos sensibles solamente a esto. ¿Quién quiere esto? Ah, haberlo no hecho, haberlo no hecho. Vamos a pensar solamente en la parte que viene después del consumo. Y lo digo para aquellos que sufran ahora de esa idea que existe, de que no va a pasar nada, que esta vez no pasa nada, que la ilusión del consumo, esta vez me drogaré, pero no me voy a pasar. No, vas a pasarte, va a haber compulsividad, sufrimiento, dolor, y después hay Dios mío. Por eso es tan importante educar en adicciones, educar en adicciones y no estigmatizar. Nadie quiso, ni quiere, ni querrá nunca ser adicto. Que cometemos errores, los cometemos todos, Dios mío. Pero seamos misericordiosos. Un abrazo amigos, Dios quiera bendecir este proyecto.